En busca de la felicidad, ¿qué es la felicidad? Es una pregunta difícil y filósofos, psiquiatras, psicólogos, escritores y todo tipo de estudiosos nunca han podido ponerse de acuerdo para definirla. Y es que la felicidad es un asunto estrictamente personal. Debemos, sin embargo, hacer algunas puntualizaciones en torno a esta última afirmación. La felicidad es primero que todo una actitud ante la vida. Y dependiendo de cómo nos comportemos, ante las distintas circunstancias que nos toquen vivir, así será el estado de felicidad que experimentemos. ¿Cómo influye lo de adentro y lo de afuera? Pienso que es indiscutible que las cosas que producen más bienestar espiritual, eso es la felicidad, están al alcance de todos porque éstas pertenecen a nuestro espíritu. Esto es, que están en nuestro interior. La serenidad, la templanza, la piedad, el buen humor, la bondad, la alegría, el amor, son condiciones intrínsecas del ser humano. Y cuando las ponemos en práctica, cuando nos educamos para hacer un uso cotidiano de ellas, viviremos en un estado de gracia frecuente y casi constante. He oído algunas personas decir que las mejores cosas de la vida son gratis, que no se necesita dinero ni gran esfuerzo para disfrutarlas. Las sonrisas, la lluvia, las flores, las aves, los abrazos, los besos, los sueños, el amor, usualmente no nos cuesta nada y suelen producirnos deleite, goce. El hecho de levantarse cada día y mirar el alba es un milagro y a nadie le cuesta un centavo. Las circunstancias en que nos desenvolvemos cotidianamente influyen de manera positiva o negativa en nuestras vidas. Nuestro hábitat tiene una gran influencia en nosotros y esto es así porque somos sujetos vulnerables y lo somos mucho más cuando no estamos preparados para enfrentar esa cotidianidad que a veces está cargada de pesares, de dificultades, de retos. Para poder vivir sin ser abatido hay que estar alerta, tener una conciencia despierta de forma permanente, recordar que vivir es un reto fácil de superar cuando entendemos cuál es nuestro papel en esto que llamamos vida.